Con unidad cada día, San José, junto a Jesús y María, San José, cumpliendo con su labor, la paciencia lo acompaña y la fe en el corazón, su taller en la mañana, es todo un templo de oración. Un verso bien lo mereces, ser nuestro santo patrón, ejemplo en cada trabajo, ejemplo de fe y amor, por eso bien lo mereces, ser nuestro santo patrón, ejemplo en cada trabajo, ejemplo de fe y amor. Con unidad cada día, San José. Junto a Jesús y María, cumpliendo con su labor, la paciencia lo acompaña y la fe en el corazón, su taller en la mañana, es todo un templo de oración. Un verso bien lo mereces, ser nuestro santo patrón, ejemplo en cada trabajo, ejemplo de fe y amor. Por eso bien lo mereces, ser nuestro santo patrón, ejemplo en cada trabajo, ejemplo de fe y amor.